hola qué tal cómo están espero que muy bien bienvenidos a este nuevo canal de clínicas quirúrgicas del centro universitario de la costa de la universidad de guadalajara mi nombre es juan carlos mejia magallón y soy estudiante de la carrera de medicina en este vídeo vamos a hablar acerca del hipertiroidismo una enfermedad muy frecuente y con demasiada importancia por los factores que se pueden desencadenar bien debido a que este es un canal de cirugía haremos énfasis en la cuestión quirúrgica especialmente en la tiroidectomía no sin antes mencionar cuáles son los principales trastornos hipertiroideos para comenzar es importante conocer un poco acerca de la anatomía de la tiroides la tiroides es una glándula endocrina única que se encarga de producir las hormonas tiroideas que van a regular el metabolismo basal su forma tamaño y peso varían de acuerdo a distintos factores tales como la edad el peso y la ingesta de yodo de cada persona se compone de dos lóbulos izquierdo y derecho unidos por el mismo además cuenta con un lóbulo piramidal esta glándula se localiza en la región cervical anterior detrás de los músculos externoioideo y externo tiroideo entre el quinto y sexto anillo traqueal y entre la unión de los dos tercios inferiores y el tercio superior del cartílago tiroides sobre el cartílago cricoides la irrigación en la región superior se da por la arteria tiroidea superior que es una rama de la carótida externa en la región inferior está dada por la arteria tiroidea inferior originada de la arteria subclavia o en ocasiones del tronco brachiocefálico en algunos casos se puede encontrar la arteria tiroidea media con la función de compensar la insuficiencia de alguna de las otras arterias la inervación parasimpática se da por los nervios laringios superiores y por los nervios laringios recurrentes procedentes del nervio vago se debe tomar en cuenta que estos nervios son sumamente importantes durante la tiroidectomía ya que son muy sensibles y corren el riesgo de ser lesionados bien la síntesis de las hormonas tiroideas va a comenzar cuando se lleva a cabo la entrada de yodo hacia nuestro organismo la cual se más bien el cual se consume en forma de yoduro el yoduro entra al coloide dentro del folículo tiroideo y en la membrana apical de este lado se encuentra una enzima llamada pendrina esta va a oxidar al yoduro para convertirlo en yodo este proceso se le llama oxidación una vez que el yoduro se ha convertido en yodo que se llevó a cabo la oxidación se va a llevar a cabo la organificación en que consiste la organificación bueno que nuestro yodo se va a unir a la molécula de tirosina que se encuentra en nuestro coloide y se va a formar monoyodotirosina y la diyodotirosina una vez que tenemos la monoyodotirosina y la diyodotirosina se va a llevar a cabo el acoplamiento en que consiste el acoplamiento bueno aquí es cuando una monoyodotirosina se une a una diyodotirosina para formar una triyodotirosina cuando se unen dos diyodotirosina se va a formar la tetrayodotirosina muy bien entonces la liberación de la hormona tiroidea se va a llevar a cabo por medio de endocitosis y esta bueno las hormonas van a ser atacadas por la por las lisocimas que la van a a degradar si se va a producir lo que es la proteólisis y se van a liberar la monoyodotirosina y la diyodotirosina y hacia el torrente sanguíneo se van a ir nuestras hormonas tiroideas que es la T3 y la T4 si una vez que se liberan bueno pues se dirigen hacia los órganos diana y cumplen su función de metabolismo basal básicamente en esto consiste a grandes rasgos lo que es la síntesis y la secreción de las hormonas tiroideas pues tenemos que el eje hipotálamo hipofisis tiroides es el que se encarga de llevar a cabo estas acciones la retroalimentación de las hormonas tiroideas T4 y T3 es la que se encarga de inhibir la producción hipotalámica de hormona liberadora de tirotropina también conocida como TRH o la producción hipofisiana de la hormona estimulante de tiroides conocida como TSH como mencionamos anteriormente la TSH es la que regula la producción de las hormonas tiroideas y esta se produce en la hipofisis de manera importante entonces podemos decir que el hipertiroidismo primario se va a deber a un defecto que reside en la tiroides hay un exceso de hormonas tiroideas con las que se elevan en la sangre y suprimen la producción de TSH puede ser una hiperplasia, una adenoma o un ódulo tiroideo el hipertiroidismo secundario se va a producir cuando la causa viene de otro lugar tal como la hipófisis o por el exceso de TSH que puede ser producido por adenomas hipofisiarios productores de TSH y por último el hipertiroidismo terciario se va a dar por un defecto hipotalámico o en la producción del factor de liberación de TRH muy bien ok el hipertiroidismo que es el hipertiroidismo bueno este se va a caracterizar por una hiperfunción tiroidea debido a un exceso de secreción de hormonas tiroideas la hiperfunción tiroidea también se conoce como tirotoxicosis cuando la clínica es llamativa muy bien el aumento de la secreción de la hormona tiroidea puede ser causado por alteraciones primarias de la glándula tales como la enfermedad de Graves el bocio multinubular tóxico o el adenoma tiroideo tóxico o puede ser por trastornos del sistema nervioso central e incremento de la estimulación de la tiroides por TSH bien a continuación vamos a hablar un poco acerca de los trastornos hipertiroideos más comunes bien pues el más importante de estos trastornos va a ser la enfermedad de Graves esta es una afectación autoinmunitaria de una causa desconocida con una predisposición familiar se caracteriza por tres manifestaciones clínicas fundamentales que son el hipertiroidismo con bocio difuso la oftalmopatía y la dermopatía los síntomas más frecuentes van a ser el nerviosismo la sudoración la intolerancia al calor palpitaciones pérdida de peso aumento del apetito y los síntomas oculares de todos estos el más específico es la intolerancia al calor bien aquí vemos una imagen de una persona con la enfermedad de Graves y como pueden observar se alcanza a ver claramente la el signo que que es el más común el más llamativo pues que es la oftalmopatía sí otro de los signos característicos de la enfermedad de Graves es el edema de los miembros inferiores como vemos en esta imagen bien el el segundo trastorno más común de hipertiroidismo es el bocio multinúlular tóxico es una enfermedad común del envejecimiento debido a que se origina a partir de los bocios simples de larga evolución y se caracteriza por un bocio con múltiples nódulos además de hiperfunción tiroidea y por último tenemos el adenoma tiroideo tóxico caracterizado por la presencia de un tumor tiroideo benigno bien encapsulado conformado por células foliculares bien diferenciadas con una gran capacidad para la captación del yodo de forma independiente de la TSH lo que conduce a una hipersecreción de hormonas tiroideas con hiperfunción clínica y muy bien para tratar estos trastornos bueno tenemos tenemos varias opciones una de ellas es el uso de medicamentos el tratamiento de elección o recomendado como primera línea son los antitiroideos de síntesis los beta bloqueadores junto a los antitiroideos de síntesis como tratamiento coadyuvante para bloquear algunos de los síntomas adrenérgicos como taquicardia nerviosismo irritabilidad e hiperhidrosis y los glucocorticoides serán indicados en casos con severo hipertiroidismo en pacientes con respuesta lenta o refractaria o si hay intolerancia a los antitiroideos de síntesis la segunda opción es el tratamiento con yodo radiactivo pongamos un ejemplo su glándula tiroides absorbe casi todo el yodo de su cuerpo cuando el yodo radiactivo también conocido como I131 se administra al cuerpo en forma de líquido cápsula este se va a concentrar en las células de la tiroides la radiación lo que va a hacer es que puede destruir la glándula tiroides y cualquier otra célula tiroidea incluyendo las células cancerosas que absorbe el yodo con poco efecto en el resto de su cuerpo este tratamiento se puede usar para extirpar cualquier tejido tiroideo que no haya sido extirpado mediante cirugía o para tratar algunos tipos de cáncer de tiroides que se hayan propagado a los ganglios linfáticos y a otras partes de su cuerpo y una de las complicaciones pues puede ser el hipotiroidismo como tal y bueno para finalizar con con nuestra cápsula vamos a hablar acerca de la tiroidectomía que es lo que nos interesa un poco más y bueno el tratamiento quirúrgico puede ser de elección y definitiva en un importante número de pacientes su principal objetivo que debe ser obtenido con un mínimo porcentaje de complicaciones y secuales es curar el hipertiroidismo evitando la recidiva y en lo posible el hipotiroidismo definitivo bien el método quirúrgico más aceptado ha sido la tiroidectomía total los grupos de trabajo se inclinan por esta por esta opción y argumentan que se puede conseguir la normofunción tiroidea con un remanente tiroideo suficiente y que disminuye además el número de complicaciones por el contrario hay quienes son partidarios de la tiroidectomía total ya que con seguridad se va a curar la enfermedad por completo y sin riesgo de recidivas en cambio la tasa de recidiva del hipertiroidismo con la tiroidectomía total se encuentra entre un 25 y 45 por ciento según algunas fuentes estas recidivas en muchos casos son difíciles de controlar con medicamentos específicos y es necesario recurrir a la cirugía para controlar la enfermedad aumentando considerablemente el riesgo de complicaciones por las dificultades inherentes a la reintervención por otro lado la tiroidectomía subtotal no se consigue con la tiroidectomía subtotal perdón no se consigue un 100 por ciento de normofunción tiroidea y de hecho hay series que hablan de hasta un 50 por ciento de hipotiroidismo con este tipo de cirugía bueno en cualquier caso se puede considerar que el hipotiroidismo como una complicación si se va a dar pero si no se parece una complicación realmente importante no entonces pues no no hay mucho riesgo de de una recidiva de hipertiroidismo muy bien la técnica utilizada normalmente por los cirujanos comprende los los siguientes pasos aquí en esta imagen podemos observar lo que es la posición correcta de de lo que va a ser nuestra nuestra incisión para llevar a cabo la la tiroidectomía bueno mediante anestesia general y tras cervicotomía anterior se va a acceder a la celda tiroidea separando los músculos retrotiroideos y se diseca y se liga en primer lugar el pedículo superior derecho respetando el nervio laringeo superior si recuerdan les mencionaba que son nervios muy delicados que debemos de cuidar demasiado en segundo lugar se procede a la ligadura de las venas tiroideas inferiores y posteriormente se luxa la glándula tiroidea para identificar el nervio recurrente y las glándulas paratiroides una vez identificadas estas estructuras se realiza la exéresis de la tiroides derecho y del ismo por último se practican las mismas maniobras en el lado izquierdo completando así la tiroidectomía total en caso de que se realice la tiroidectomía subtotal bueno pues se va a realizar únicamente de un lado o únicamente en una parte de la tiroides muy bien aquí tenemos un ejemplo de la tiroidectomía subtotal y como pueden observar se lleva a cabo solamente en una parte de la tiroides se conservan los polos superiores sí y en en esta imagen se conserva un tercio superior de su lóbulo en esta otra imagen bueno tenemos la tiroidectomía total como les explicaba un poco primero se lleva a cabo la anestesia se se explora la tiroides y se ubica las estructuras que vamos a cuidar a fin de evitar daños después de esto se van a llegar los vasos superiores e inferiores de la glándula tiroides por último pues se va a extraer el primero de los lóbulos sí junto con el lismo de este lado podemos ver que se encuentra el lóbulo izquierdo sí entonces un lóbulo cuenta con el lismo el otro lóbulo se extrae solo y bueno de esta manera se lleva a cabo la tiroidectomía total bueno es importante mencionar que no todas las complicaciones que aparecen en los pacientes tiroidectomizados se pueden considerar como graves una de las consecuencias de la propia cirugía es la hipocalcemia y bueno es carente de síntomas en un porcentaje significativo de pacientes la complicación más frecuente referida en las literaturas pues es esta para evitar cualquier complicación por baja que sea su incidencia todo paciente sometido a tiroidectomía total o subtotal debe pasar el posoperatorio inmediato en la unidad de cuidados intensivos dado que las complicaciones se pueden presentar que se pueden presentar pues son sumamente importantes y bueno pues hemos terminado con esta pequeña clase espero que les haya gustado y sobre todo que les haya sido de fácil comprensión pueden seguir viendo el resto de los videos y no olviden olviden darle like y suscribirse a nuestro canal muchas gracias y saludos